Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, segundo especial de One Piece, estoy... Estoy super super emocionado, por ahí en Instagram había publicado que fui a un viaje Bueno fueron tres días, fueron tres días que me fui de viaje y también ahí en el en vivo de Mangadictos Ya regresé a los en vivos de Mangadictos, hubo un Mangadictos especial de Navidad El mero 24 de Diciembre, tristemente no pudo estar Dr. Manga ni Cintia Pero ahí estuvimos con Harumi, con Horacio Trejo, estuvo Fer Mangas desde Argentina Estuvo Calavero, que les mando un gran saludo a ellos por haber estado este 24 compartiendo Hay un momento, un momento muy placentero, estando platicando y yo les mostré En ese en vivo yo mostré algunas de mis compras que hice en Estados Unidos, en Los Ángeles Fui a visitar Little Tokyo, fueron tres días El primer día fui a visitar Little Tokyo El segundo día, discúlpenme, todavía ando medio constipado, un poquito constipado Siempre me pasó lo mismo en temporada de frío El segundo día fui a los estudios universales, bueno a Sir Wall No entré a los estudios universales, sino que fui ahí como que a la placita A una tienda de figuras, en la que tristemente no había buenas figuras Solamente había Funko Pops No tengo nada contra los Funko Pops, pero siento que se han dejado de vender muchísimas figuras buenas Porque se venden más rápido lo que son los Funko Pops y eso me duele muchísimo No encontré nada, no encontré nada ese día, que fue sábado Y ya el domingo fui a Chinatown y fui a un Swatmi, un Soberruedas, un Tianguis por así decirlo No sé cómo los llaman en tu país o donde tú vivas Pero un Tianguis por así decirlo, un mercado en el que me fue mejor Encontré tres figuras en ese mercado o Swatmi Y wow, yo súper feliz En total creo que me compré un peluche y unas... Aquí hay cuatro figuras, que son cuatro figuras de One Piece Porque este video es especial de One Piece Pero me compré otras dos figuras, creo que son dos figuras y un peluche por ahí Creo recordar, compré... Ahí viene mi alergia Compré demasiadas cosas, gasté demasiado Gasté demasiado en este viaje de tres días Y pasemos, pasemos a este video especial de One Piece Y algunos, los que vieron el directo sabrán de qué va Y los que están viendo el... Bueno, por el mismo título Ya me atreve Por el mismo título del video Sabrán que es sobre el tomo 100 y el tomo 101 de One Piece En su versión japonesa Bueno, no hay ninguna otra versión actualmente Quiero pensar Quiero pensar que ningún otro país ha llegado al tomo número 100 El video lo estoy grabando el 27 de diciembre Y más o menos si hacemos cuentas Aproximadamente se tardaría un año Ocho meses en que nos llegue el tomo número 100 de One Piece Aquí a México Se podría decir que Sería en agosto o septiembre del 2023 Hasta mediados del 2023 Tendríamos el tomo número 100 de One Piece Y vamos a hacerle el unboxing Vamos a ver cómo viene un tomo japonés de One Piece Tristemente, tristemente No encontré el tomo número 99 Que se supone que estos tres tomos formarían un póster Donde está Luffy, Kaido Y el tomo 99 sería el de... El de Big Mom Siempre, siempre en esta temporada Se me dificulta mucho respirar El tomo número 100 Estoy... Estoy súper, súper emocionado Creo recordar Creo recordar que tanto Mashiro Como Thor Tienen también el tomo número 100 Ellos lo hicieron por importación Yo afortunadamente Ya les había comentado yo Que tenía muchísimas ganas Muchísimas ganas de ir a esta tienda Y hacerles un video De hecho se viene video, eh Se viene videoblog de... De mi viaje a Los Ángeles Pero primero Yo espero, yo espero Que a principios del mes Ya esté subiendo Bueno, ya puede editar bien En lo que es el videoblog de Puebla Ya que visité muchos lugares muy hermosos Y también tuve la oportunidad De visitar uno de los mejores Panini Point de la República Mexicana En Puebla Un Panini Point que estaba súper surtido En comparación con el Panini Point de mi ciudad Que nunca tiene nada Nunca tiene nada Pero pues... Luego vamos a hablar sobre eso Ahí está, no traje Un tomo japonés Un tomo japonés Nuevecito Estoy... Estoy súper, súper emocionado Books Kinokunige Se llama La Librería Y este tomo tuvo un costo de 8 dólares Como 8.50 aproximadamente Lo que sería... Este... 8 dólares 170 170 pesos Costaría aproximadamente Estoy emocionado Estoy emocionado Quitándole la sobrecubierta Tenemos la misma imagen La misma imagen tenemos Y... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Creo que aquí viene el capítulo 1000 Quiero pensar Espero no equivocarme Creo que viene el capítulo 1000 Y viene una carta Una carta hermosísima Que no sé qué diga Sé leerla Sé leerla Pero bueno Algunas cosas no sé leer Como los kanjis No lo sé leer Pero aquí tiene una fecha Tiene una fecha Que no sé qué significa ¡Ah! Pero... Está hermosísimo Está hermosísimo Aún así Aunque no lo entienda Está hermosísimo ¡No mostré el lomo! No mostré el lomo Del lomo tenemos a Luffy Y lo que sería El símbolo Del tomo Espero se pueda enfocar No me enfoques a mí No enfoques mi cara Cámara El tomo Espero se pueda lograr Este... Enfocar No estoy seguro Me tapo la cara Para que enfoque Ese es el símbolo De lo que sería El tomo número 100 Ese kanji que está ahí Significa 100 ¡Ah! Mis alergias No puede ser Y aquí tenemos Esta hermosísima imagen De Luffy Con la corona Y el... No sé si es el capítulo Número 1000 ¿Si es el capítulo 1000? De Story of One Piece Del 1 al 1000 Aquí dice Y... 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 Wow... 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 ¡Ah! ¡Qué hermosura! ¡Ah! No, no es el... No es el... No es el capítulo 1000 Empieza desde el capítulo 1005 1005, 1006 1007, 1008, 1009 Hasta el 1015 Serían los capítulos Que abarcarían Lo que sería el tomo Número 100 Bien Y tiene otra hermosa Otra hermosa imagen De Katakuri Wow... Genial Estoy... Estoy... Está... Este... ¿Cómo se llama? Yamato No me acuerdo Cómo se llama Este personaje La que sería No quiero dar spoilers No quiero dar spoilers Así que solamente Les mostraré Esta pequeña Esta otra Viñeta Estas hojas ¡Ah! ¡Feliz! 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 ¡Y se puede leer! ¡Se puede leer! ¡Se puede leer! ¡Lo puedo leer! ¡Lo puedo leer! Eh... ¿Hay... ¿Hay cinco? ¿Hay diez? ¿Hay diez mi? ¿Hay diez mi? ¿Qué significará? ¿Por qué tiene El número... El número diez? ¿Y... ¿Será un enemigo? ¡Oh! ¡Y aparece en Marco el Fénix! ¡Wow! Este... No tengo... No tengo palabras Estoy... Estoy súper, súper, súper feliz ¡Vean! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Estoy súper, súper, súper feliz De tener el tomo número... El tomo número cien de One Piece ¿Habrá otra imagen que les pueda mostrar muy buena? Así como la que les acabo de mostrar ahorita ¿Leerlo? Sí, lo voy a leer Es para seguir Tenía muchas ganas Tenía muchas... Ya van ocho minutos ¡Rayos! Ya van... Ya van ocho minutos Otra... Otra imagen aquí Hermosísima de invierno Ya van ocho minutos No sé cuánto vaya a durar el video No me importa Va a ser un video largo yo creo Porque ya saben que a mí me... Me fascina mucho One Piece Es increíble Es increíble que yo tardé como unos diez años En poder entrarle a One Piece Y yo cuando vi One Piece en el 2000... En el 2000... Creo era 2003, 2004 Se me hacía algo tan feo, tan chafa Luffy no me llamaba la atención Y es hasta el 2012 Desde el 2004 hasta el 2012 o 2013 Es que yo empiezo a ver One Piece Creo que fue en el 2013 que yo empecé a ver One Piece Más de diez años Más de diez años que no le di yo... Oh no, sí Sí, son diez años Diez años que no le di yo la oportunidad a One Piece Y créanme amigos Estoy tan, tan arrepentido Tan arrepentido De no haberlo visto en su tiempo Porque actualmente Se podría decir que es de mis chichones favoritos Ay disculpen De repente se me tapan las vías respiratorias Y me cuesta Me cuesta un poco de trabajo hablar Pero bueno ya mostré mucho de lo que es el tomo número... El tomo número mil El tomo número mil ¿Por qué? ¿Por qué digo el tomo número mil? El tomo número cien de One Piece Y aquí ya tenemos otras imágenes conmemorativas A lo que es el tomo, al tomo número cien Me gustaría saber de... No sé si sean... Algunos otros mangakas o sean fanarts Pero miren, miren Miren qué hermosura Qué hermosura de tomo No, 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 no hay palabras No hay palabras para describir La emoción de tener el tomo número cien de One Piece Y el ciento uno Aquí tenemos el ciento uno Que viene con un cintito aquí Vamos a abrirlo también Ya duró diez minutos el video Fueron buenas compras Fueron nueve tomos en total Nueve tomos japoneses Y un libro de arte Lo que compré en esta tienda El libro de arte ya es americano Creo que es de Kodansha O Dark Horse No recuerdo muy bien de quién es el... O SC No recuerdo muy bien de quién es el libro de arte No se alcanza a ver Pero El tomo número ciento uno de One Piece ¡Ah! Qué emoción Había una parte Luego como lo van a ver en el videoblog Grabé una parte que serían las novedades Las novedades Creo, no sé Creo que son las novedades de Japón Es increíble porque Estando en Los Ángeles Y ver las novedades actuales de Japón Es increíble Había varios, muchísimos tomos Estaban... No les quiero spoilear No les quiero spoilear el video Vamos quitando lo que es la sobrecubierta Tristemente Me estoy dando cuenta Que no voy a tener No tengo el capítulo número mil Está en el tomo noventa y nueve Pero me dijeron que Si lo iban a resultir Así que Tengo a un sobrino Que me va a hacer la misión de De hecho sale también el videoblog Su pequeña colección de mangas Así que él va a tener la misión De tratar de conseguirme El tomo número noventa y nueve Donde viene el capítulo número mil Acá viene también Acá atrás También viene la misma La misma carta de Eshiro Oda 2021 2021 One Piece No No, no, no Son diferentes Acá es por el mil Y acá es en agradecimiento Creo que me imagino Que es por adquirir Por haber adquirido El tomo número Número 100 Mil y 100 De Eshiro Oda 2021 Y aquí pues ya Es la misma Es la misma Es la sobrecubierta No mostré el lomo Ahí está el lomo Con Kaido El número El kanji de De 100 Y el kanji de 1 101 Disculpen mis alergias Tenemos a estos tres Supernovas A Luffy A Lau Y lo que sería Se me olvidó el nombre Se me olvidó el nombre Y vi la figura Y le tengo muchas ganas A la figura Se me fue el nombre Se me fue el nombre Se me fue el nombre Ustaz Kid Ustaz Kid Algo así Vienen los personajes En cuestión Que está saliendo La historia ¿Cómo le llaman? Un Color Speed Que viene en la Shonen Jump Este tomo Abarcaría Del capítulo 1016 Hasta el capítulo 1025 Ya 1025 capítulos Y tendríamos Una imagen de Zoro Con un gato ninja Ahí Un gato samurai O gato ninja Gato ninja Increíble Yamato Yamato es la Ah Entonces quiero dar spoilers Ahorita apenas me acordé Quiero mostrarles Otra imagen Del tomo número O sea que estamos Prácticamente Actualizados En lo que va En Japón One Piece Increíble Wow Que Que hermosura Que hermosura Este tener Estos tomos En Versión japonesa Ah Jinbei Aquí Jinbei Estamos viendo a Jinbei Usando el Haki El Haki de armadura Otra imagen acá Se supone Creo que Creo recordar Que estas imágenes Vienen a color En la Shonen Jump No estoy 100% seguro Oh 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 Tiene estos de anuncios Este Este Postercito de Anuncios De Kaiju Kaiju 8 Que acaba de ser anunciado El 26 de De diciembre Ay A ver Se han puesto buenos Los anuncios Se han puesto buenos Los anuncios De Es un poster Ah si Es como un mini poster Y del otro lado Tendríamos Ah Jujutsu Kaisen One Piece Dragon Ball Y no recuerdo Ah Mashle Mashle Aquí les muestro Ja ja Increíble Ya cuanto Llevamos 14 minutos Y No llego A la otra parte buena Es increíble No llego a la otra parte buena Del video Ah Otra imagen Que les pueda mostrar Bueno Ah Esta imagen Esta genial De Kaido Esta imagen De Kaido Por aquí De hecho Creo que ya Se está Se está terminando Lo que sería El arco De Wano Ya estamos llegando A la recta final O probablemente Ya se Wow 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 No Miren 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 esto Miren esto Es hermoso Hermoso Imagínense Tener este poster A color Que imagino que Si está disponible En Japón Wow Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue No hay palabras No tengo No tengo palabras Para Para expresar La felicidad De tener Estos Estos tomos Japoneses Y tiene otros Dibujos De Otros Fanarts Y tenemos Tenemos Los Este Los Los Guantes De los que sería El live action De One Piece Que está recibiendo Fuertes Críticas ¿Qué les puedo decir? Netflix Siendo Netflix ¿Qué más le puedes pedir? Emocionado Feliz 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 Tristemente Tristemente No tengo Lo que es El tomo Número Lo que es El tomo Número 99 Que formaría Un pequeño Poster Juntando los Tres tomos 16 minutos Y no llego A la parte Importante Que son las figuras Bueno La segunda parte Importante Mi pareja Mi pareja Me regaló Esta figura De One Piece Que hasta no me dan ganas De abrirla Me dan ganas De dejarla así Hermosísima figura De One Piece De SFC SFC Super 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 Figure Collection Está Hermosísima Lo que es Esta figura De One Piece Si Si vale carita Yo creo Que ronda Entre los Bueno 800 800 700 O 700 O hasta 900 Pesos En Estados Unidos Creo que anda rondando Los 700 pesos Aproximadamente Mi personaje Favorito Mi personaje Favorito De One Piece Marco El Fénix Lo mostré En el directo Ah Voy a tratar De dejar Al final De este video Voy a tratar De dejar El enlace Que no lo he hecho En los otros videos Porque se me va La onda Pero voy a tratar De dejar El enlace De la página Del canal De Twitch Para que Si se han perdido Los últimos en vivos En los que no he estado No me hicieron Nada No me hicieron Nada Simplemente Yo avisé Que no iba a tener Mucho tiempo De estar En mangaritos Pero nadie Me hizo nada No he estado En mangaritos Porque he tenido Bastante trabajo Demasiado trabajo Siempre me molesta Ah Es que tiene Cintita acá Y mi alergia No para Disculpen Esos sonidos Raros Pero ya saben Que no me gusta No me gusta A mi editar Los videos Me gusta Hacerlos así Rápido Directos Ese olor Ese olor A plástico Nuevo Está hermoso El olor De hecho Ahí en el video De compras Les voy a mostrar Que compre Una figura pirata Una figura pirata Miren esto Miren esto Marco el Fénix Marco el Fénix Es Ya lo quiero armar Ya lo quiero armar Este video Ya no sé No es una exageración En verdad En verdad Ya No lo estoy besando No lo estoy besando Pero amigos Marco el Fénix Llevo tiempo Llevo tiempo Buscando esta figura Y cuando la vi Cuando la vi Fue No puedo creerlo Fue la última tienda La última tienda Que visité Ahí en Little Tokyo Y cuando la vi Dije No puede ser No puede ser Marco el Fénix En la última tienda Marco el Fénix Le tenía muchas ganas A esta figura Porque es Marco Transformándose En su En su logia Lo que sería En su fruta Lo que es el Fénix Y no sé si ven también Este Las figuras que tengo Tanto de Zoro Como de Mihawk Están como en modo En modo batalla Y quiero la de Jinbei Quiero la de Jinbei Y quiero la de Changs En modo batalla Y también quiero la de La de Kid Si es Kid Espero no estarme confundiendo Y la última Sería la base Pero No sé No sé Hasta dónde quedó el video Memoria llena Memoria llena Ya está oscureciendo También Espero se logre Ver bien Lo que estoy mostrando Estaba armando A Marco el Fénix Cuando se me llenó La memoria Tuve que prender El laptop Y bla 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 Mis cajas de siempre Estoy viendo Estoy viendo Las 10 recomendaciones De Fer Manga Te mando un gran saludo Fer de nuevo Ahí está Se me fue el rollo Se me fue el rollo Estaba recomendando Nesuso Trap Este Este Yuri Pero bueno Sigamos Sigamos con mi video Sigamos armando Les decía Me encanta Me encanta mucho Marco el Fénix Según yo Va así ¿Sí? ¿Dónde dejé la caja? La caja está ya ¿Cómo va el brazo Ya transformado En Fénix? Sí Ahí está Como que no está embonando Bien No sé si lo estoy Haciendo bien Así Ya ya vi Ya vi Tiene forma Tiene forma Sí Lo estoy haciendo bien Solamente que Está un poco Ahí está Ahí está Esta otra parte No sé dónde Ah ya la vi Sería De este lado Vean Vean Es Es ser Hermosísima Hermosísima Lo que es esta figura De Marco el Fénix Voy a tratar de De este De hacer un enfoque Ya al final del video Para que vean Vean las figuras Porque A mí Para mí Esta es mi mejor figura Esta es mi mejor figura Pero Se vienen dos figuras Buenísimas Unas dos figuras Wow Que les va a volar la cabeza A estas dos figuras Que les voy a mostrar Me da cosa ponerle Esto Lo siento Marco Lo siento Perdóname por hacerte esto Aquí va Es que No se me hace correcto Donde va Esta parte Pero bueno Aquí está Lo así O al revés Ahí está Ahí estaría ya Lo que es Marco el Fénix Está brutal La figura La figura Está brutal Espero Espero Hacerle Otro video Otro enfoque Ya que tenga Las A todas Bueno Lo que son estas tres figuras Que se arman Ya Completas No Dios mío Este video Memoria llena Se me está yendo Se está nublando Se está nublando No puse No me preparé Para Para ver si ponía El Este de luz El aro de luz Tal vez ponga el aro de luz Ya cuando le haga Un enfoque Más cercano Las figuras Para que puedan Apreciarlas bien Esto va acá El video De por si Ya está durando Más de Más de 20 minutos Y ya se ve Se ve Como medio oscuro Se empieza a ver Medio oscuro No vas a poner A Marco el Fénix Por acá Las figuras Que se vienen Amigos Las figuras Que se vienen Marco Me costó Creo que unos 27 dólares Aproximadamente Que serían Como unos 500 Como unos 540 pesos Estas figuras Las encontré En un Swatmy En el Tianguis Las dos Por 45 dólares En En Chinatown Cada una Estaba A 35 dólares Y yo las Por 10 dólares Más Yo me compré Estas dos Figuras Estas dos Increíbles Figuras Goldie Rogers Y Edward Newgate Que forman Un diorama Que está Para volarte Para volarte La cabeza Vamos Vamos Porque ya Ya el video Está durando demasiado Solamente tengo Creo que unos 10 minutos Más Vamos rápido Quitando las cintas No soy Como les puedo decir Yo no buscaba Estas figuras No las buscaba Pero cuando las vi Y el precio Que me las daba Un señor Mexicano De hecho Fue Fue un Suadmi Un suadmi Mexicano Un suadmi Mexicano 100% Mexicano Todo mundo Hablaba Español En este Formaría Esta figura Espero Espero Formar Pronto Rápido El diorama Y no Tardo mucho Y poder Poder Mostrarles Un video Con Estas Tres figuras No es tan grande No es tan grande Yo pensé Que iba a ser Un diorama Más o menos Grande Ahorita que ya Lo estoy viendo Bien Pues realmente No es una No es un gran armazón Pensé que más o menos Iba a tener el tamaño De lo que es Este De lo que es oro De hecho Marco el Fénix También viene un poco Chico Ahorita que lo estoy Viendo bien Pero Viene Viene chica la figura Viene chica Este Si este Yo esperaba Que fuera Un tamaño Un poco Un poco más grande Pero pues no importa No importa Este Wow Wow El El diseño De las figuras La calidad Ah se me iba a decir Esta es Bueno ya Me imagino que ya muchos saben Normalmente estas son figuras De Van Presto Casi siempre son figuras De Van Presto Que Que Publican Prácticamente Este De todos los animes Y son las Son de las Es la marca Se podría decir que es la marca Un poquito más accesible En la que es más barata No sé si tenga nombre Ay si es cierto No sé si tenga nombre Lo que sería la espada De De Goldie Roger Y la del si es una espada Típica De De pirata Aquí iría Ensemblado Esto Ahí está Espero no estarme Equivocando Y si Y si Y si Me estoy equivocando No va así Va al revés Ahí está Lo que sería La parte de abajo Quiero pensar que va a ser algo así Aquí va un pie Como que penitas Ahí está Ya está Esto sería lo que es la primera parte De Goldie Roger Pasamos Esto es de Goldie Roger Esto es de Marco el Fénix Y pasaríamos a lo que sería Edward Newgate Barba Blanca Estas Dos figuras Creo que son conmemorativas Por un flashback Por un flashback Que hay por ahí De lo que fue La pelea De estos Dos grandes Yonkos No sé spoiler No sé spoiler Decir que Pues estos dos Yonkos Ya pasaron A Nueva Vida A Nueva Vida A Nueva Vida A Nueva Vida ¿Cómo se dice esta palabra? O sea Pues tristemente Tristemente Ambos personajes Wow Dios mío Dios mío Wow Bueno Pues sí De hecho ya De antemano Se sabe que Barba Blanca Tenía un tamaño Un tamaño descomunal Pero ya verlo aquí Wow Wow Esto es una Está increíble Está increíble 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 No puedo creer Que me haya encontrado Estas figuras A un precio De 900 pesos Estas dos figuras No tengo palabras No tengo palabras Es increíble ¿Cómo va esto? Ok Ya Ya vi Ya vi Ya vi Aquí va el taconcito Clavado No ¿Cómo va? ¿Cómo va? No le doy forma ¿Sí? No le estoy hallando forma ¿Cómo va? ¿Cómo va esto? Pero como les digo amigos Este Wow Este Estoy feliz Estoy feliz De hacer este Segundo especial De One Piece Si no han visto El primer especial De One Piece Es haciendo un boxing De mis primeras figuras De One Piece Se los voy a dejar Al final de este mismo Video Ya tiene rato Que hice Que hice ese video Y en su momento Pues fue Zoro y Miho Que pues ya saben Que Que Zoro prácticamente Se convertiría En discípulo De De este Chichibukai De este Emperador Del Del mar Ahí está Oh 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 Me equivoqué Me equivoqué ¿Cuál se me queda? No sé No sé cuánto Vaya a durar Este video Tal vez dure Más de media hora Y creo que también El primer video Que hice También de El especial El primer especial De One Piece Creo que también Duró lo Duró lo mismo Déjenme guío En la figura Porque No quiero Hacer más largo Este video Si de por sí Se está haciendo Bastante Bastante largo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya monó Así caería Así caería Ya se cayó Esta parte Ahí estamos Sí Sí Y así La figura Ajá Sí o sí Y aquí El problema Es esto No sé Muy bien Cómo va Esta parte Esta parte Va aquí Está un poco extraña Está un poco extraña De hecho Como que viene Despegada esta parte Como que viene Despegada de aquí Ya voló la espada Sí Como que trae Como que trae Un pequeño error Lo que es la figura Ya luego Lo Lo intentaré Arreglar Pero como que esto Se despegó Como que esto Iba unido aquí Y esta parte Está complicada La figura Está complicada Rayos 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 No tengo No tengo idea De cómo va La Supone que esto En bonas Sí Y Ahorita Voy a hacer Un pequeño acercamiento Ya con las figuras Armadas Para que puedan Apreciarlas Un poquito Mejor Así que Vamos parando Un poco Bueno amigos Vamos terminando El video Quería Mostrarles Ya bien Cómo es El acercamiento A este pequeño Biorama Entre Barba Blanca Y Goldie Roger Está Increíble Es increíble Wow Es impresionante Voy a ver Si le puedo Dar la vuelta Tiene un pequeño Un pequeño Error Lo que Es la figura De Del otro lado Se miraba Lo que es Este Goldie Roger Bien Y de este lado Se va a apreciar Un poquito más Lo que es El Aro de luz Espero no les moleste De qué lado Espero no haberlo Escandilado Disculpenme No sé De qué lado Lo voy a poner Si De esta No Yo creo que va a ser Del otro lado Para que se pueda Apreciar bien Lo que es Este Lo que es Goldie Roger Acá sería Goldie Roger Vean Estos Están Increíbles Increíbles Lo que son las figuras Y pues Mi personaje favorito De One Piece No puede faltar Lo que es Marco el Fénix Vean Esta figura Esta Hermosísima Figura Increíble Estoy Estoy Súper feliz De haber Conseguido Estas Tres figuras Y pues Este fue Uno de mis Regalos de Navidad Monkey de Luffy Este es el primer video Especial Bueno Este es el segundo especial De One Piece Se viene Una comparativa De manga Espero Subirla pronto Estoy emocionado También de esta comparativa Y en esta comparativa De manga Viene Un Este Otro plus Otro plus También viene por ahí En ese mismo video Que Me compré Los cuatro tomos En japonés No pude evitarlo Vi los cuatro tomos En japonés Y dije Tienen que ser Míos Porque si Y se viene Otro unboxing De otra figura Que no es relacionada En cuanto Lo que es el mundo Del manga Pero esa figura La encontré Y Me emocioné mucho Cuando la encontré Pero bueno amigos Ay Escúlpenme Espero Espero Hayan disfrutado Este video Así como yo Lo disfruté En verdad Disfruté mucho Grabando este video Me encantó Me fascinó Hacer este video Espero lo hayan disfrutado Da igual que yo Si fue así Les agradecería con un like Si no se ha suscrito No les toma mucho tiempo Video cada semana O cada 10 días aproximadamente Aunque últimamente De nuevo Vuelvo a subir mucho contenido Seguido Cualquier comentario Cualquier opinión Cualquier cosa Que le quieran aportar Que le quieran aportar Al video Es bienvenido Aquí abajo En los comentarios Y ya por último En verdad Muchísimas gracias Por ese gran apoyo Muchísimas gracias Por estar Estos 30 Más de 30 minutos Aquí conmigo Y muchísimas gracias Por haber visto el video Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!